muy bien gente otra vez a bienvenidos al canal no se olviden suscribirse al canal de ken y ken games dejar su like si les gusta legends of runaterra estamos aquí jugando clasificatoria tratando de subir a plata 2 es la partida decisiva gente estamos a 4 el punto de subir vladimir esto no me lo esperaba vladimir o sea este noxos demacia y encima un vladimir no en nerly recuerden cambiar siempre las cartas más grandes así que vamos a cambiar a trindamer bueno nos sale réplica es un hechizo así que es pasable lamentablemente turno 1 no vamos a poder atacar me toca el rival a ver que no sale te enseñaré de lo que son capa muy bien defendemos no nos va a matar bueno eso es lo mismo así que a lo mejor empezamos a bloqueo eso es muy buen ataque inicial por parte del rival ahí está estoy haciéndole mal estoy haciéndole más daño viejo pienso que ese es el tema de la araña si que está fregado subir a plata 2 necesito un objetivo está muy complicado este juego hemos tenido un nerly muy muy malo le ha salido todos los hechizos que he querido y encima he colaborado para que me haga más daño pero igual se puede ganar está muy no se puede ganar está muy malo le haciéndole más daño todavía no se ha dicho nada en esta pelea a ver a ver un élite no tengo élite pero tengo la frontera todos atentos déjate vos soldados venid aquí tener cuidado con ese hechizo vale listo muere con todos así que no el frío no es el único peligro el frío no es el único peligro no es el único peligro no es el único peligro espero no le salga ningún campeón por la justicia por demacia por la gloria de demacia nadie me gana así que voy a atacar a ver con quien defienden Garen tiene mucho daño gente ahora en este turno el juego es mucho daño él tiene que defender o dejar que yo ataque a su nexo veamos que decide a quien matar yo también tengo hechizo gente aunque tengo tres a ver el frío no hay daño tengo que poner esto porque si no me lo van a matar muy bien y se cubre eso es lo bueno de Garen que tiene regeneración sufre de daño en una ronda pero la siguiente ronda recupera toda la vida muy bien me parece que ha decidido mal en esta jugada porque podría haber atacado con este ¿no? defendido con este ya que él no lo puede ayudar a defender ahorita en modo de defensa es prácticamente como si tuviera una carta nada más esta vez lo haré mejor vamos vamos yo se que puedes decidir otra cosa no puedes demorar el juicio concedadores aliados tres tres en serio me voy a dejar invocar más tres me mata ¿verdad? seis mata con los dos seis siete trece me mata me mata la mejor jugada sería darle barrera a este no sale barrera a ver a ver a ver ataca papu vamos ataque ataque ah yo puedo invocar ahorita voy a jugar con él listo para hacer mi trabajo citria ¿verdad? sigue trabajando así vale listo quiero matar a este de acá no se va a morir pero el miedo es el peor de los enemigos y defendemos con este lo que hago ponéos a salvo mira que hace no despoñes de rey garen pasa a tener nueve de ataque y seis de voy a atacar inmediatamente él no puede defender eso son seis más nueve los canallas pagarán no puede defender esto salvo que tenga alguna carta sorpresa por ahí a los yu-gi-oh porque si yo invoco lo voy a hacer invocar a él y eso no me conviene salvo que sea aspirante no tengo tiene un hechizo espero que no sea algo perjudicial me ha liado en combate golpea a todos los enemigos en combate vamos a hacer esto ¿verdad? esto se va a decir antes que se lo hice en combate vamos a morir este mueren los dos en sí así que lo vamos a dejar ahí no puedo invocar nada más estamos iguales ahora no permitiré que dañes a la animada ha equivocado a Blagnia muy fuerte Blagnia lucho por los caídos voy a invocar a Citria a Cintia preparar el ataque ojo en cualquier momento también podemos atacar eh esperemos no invoque podemos atacar con dos ¿no? a ver a ver atacamos, atacamos tiene que defender ahorita no puede invocar que es preparar el ataque normalmente esta ficha decide quién ataca en el turno ¿no? pero hay campeones como Garen cuando evoluciona que ganan la habilidad de preparar el ataque que inmediatamente tú también puedes atacar a pesar de estar defendiendo en ese turno así que decidió atacar porque no tiene con qué defender así que no o decide comerse dos de daño y perder sus dos campeones o se comete todo el daño y mata a mi el acero demasiado me protege vamos a ver vamos a probar esto si si a ver creo que golpees a todos a ver si funciona a ver primero se deciden mis hechizos los pongo por la causa un monstruo muerto y mueren dan los dos puntos de mi ataque directo con Cynthia ya se le hace a rendir, invoca Lucian y ya no tiene cartas, parece que ya ha perdido gente no lo puede decir, último aliento, unificado daño al next enemigo se muere, no tiene nada más, yo tengo que pasar al ataque de una vez este video se va a llamar preparar el ataque, porque le ha dado la vuelta completamente al juego vamos a ir, lo ha ganado gente y subimos a plátanos la carta preparar el ataque, o la habilidad preparar el ataque, rotisima es, esa jugada ha decidido el juego porque si esperábamos un turno más, tal vez el podía preparar otra cosa lo justo ha atacado en el momento exacto y ha tenido que defenderse con lo que ha podido y ha perdido completamente su carta entonces gente, hemos ganado 300 puntos, hemos subido de elo así que espero que le dejen un like al video, una compartida, un comentario y déjanos alguna recomendación si quieres algún tipo de baraja especial aunque recuerden que el próximo video va a ser una expedición y vamos a intentar probar más cartas, más mazos para ver cuál es el más roto del juego bueno yo me despido gente lleguen su like, compartan y suscribanse adiós